El cohete de SpaceX, vuela por segunda vez su meganave interplanetaria Starship. Tras un lanzamiento exitoso del cohete más grande y poderoso del mundo de la compañía SpaceX, terminó mal con la explosión del propulsor principal, el Super Heavy Booster, así como la pérdida de la nave Starship. Aunque inicialmente todo parecía bien y el cohete se elevó correctamente en el cielo de Texas, e incluso sus dos partes se separaron según lo previsto, a los pocos minutos la prueba empezó a ir mal. Primero explotó el propulsor principal, aunque ya había conseguido desacoplarse de la Starship, como era su cometido, pero poco después se perdió el contacto con la nave y no se pudo recuperar su señal, por lo que en medio de la transmisión en vivo SpaceX anunció que se había visto obligada a activar la función de autodestrucción de la nave. Aunque también terminó en una explosión, este segundo vuelo llegó más lejos que el primero en abril, cuando varios motores se apagaron prematuramente en el despegue y como ya suele ser costumbre, SpaceX hizo gala de su filosofía de ver estos fallos como un avance y un aprendizaje. Tras el intento de este sábado, la compañía dijo que analizarán todos los datos del vuelo para descubrir que salió mal y luego volverán a intentarlo. Tras el último intento en abril, que duró apenas 4 minutos, la empresa de Musk hizo decenas de mejoras al propulsor, sus 33 motores y la plataforma de lanzamiento. A pesar del fracaso, el vuelo de aproximadamente 8 minutos duró el doble del intento de abril. El fundador de SpaceX, Elon Musk, observó desde el centro de control, en la punta sur de Texas cerca de la frontera con México, cerca de Playa Boca Chica.